Este lunes comenzó el debate que se extenderá hasta el 19 y 20 de junio. Diez personas estarán en calidad de testigos en el Tribunal Penal de Golfito. En dicha audiencia, un hombre de apellido Piti enfrentará a la justicia por el delito de robo agravado. El 28 de enero de 2013, en horas de la mañana, supuestamente el imputado se apersonó a la casa de habitación de un ofendido de apellido Cubillo, ubicada en las cercanías de un almacén en la localidad de La Palma de Puerto Jiménez. En apariencia, al momento en el que el encartado llegó a la puerta de la vivienda, le solicitó al agraviado que le diera agua, por lo que éste le indicó que entrara y la tomara por lo que Piti ingresó. Supuestamente, acto seguido, el investigado utilizando la violencia procedió a agarrar por detrás a la víctima, luego lo tomó fuertemente por el cuello mientras le indicaba que se le entregara el dinero, o lo que el ofendido opuso resistencia. Al parecer, una vez que Piti logró reducir a la impotencia Cubillo y con el fin de apoderarse de los bienes de éste, procedió con su mano izquierda a revisarle las bolsas del pantalón, logrando sustraer la suma de 270 mil colones. Se presume que una vez con el dinero en su poder, el encartado se puso de pie y tomó el teléfono celular de la víctima, el cual se encontraba en una mesa, para posteriormente huir del sitio. ¡Gracias!